Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal desde el MG4 Long Range o Standard Range Os quería hablar de un tema interesante y es... ¿Se va a vender mucho el Renault 5 eléctrico? Pues me temo que después del hype inicial no vienen muy buenas noticias para el Renault 5 Os cuento, el Renault 5 es un coche que por suerte puede tener un gran tirón por su diseño retro y por recordar a otros modelos de la marca francesa para los más nostálgicos Y hacer de esa forma ventas derivadas de la nostalgia Pero claro, la nostalgia tiene también los pies cortos Porque aunque el coche, sinceramente, me parece muy bonito Es un coche que tiene un diseño retro muy bonito Y tiene unos toques que no tienen muchos otros coches eléctricos Cuando nos vamos a las cifras frías, sinceramente, os pongo esta imagen en pantalla donde veis Como el MG actual, el MG4, el Standard, el básico, con material de litio-forfato Es, al mismo precio, mejor coche Más grande, con más autonomía y con mejores prestaciones Claro, cuando eso lo analizas fríamente, pues te das cuenta del gran valor que aporta el MG4 Pero aún así, soy de la creencia que me encantaría que el Renault 5 vendiera un huevo Muchísimo Y la razón es muy simple Haría dos cosas en el mercado muy importantes La primera, crearía un segmento nuevo de vehículos eléctricos Donde los fabricantes chinos se introducirían Fabricantes como MG tienen vehículos que pueden vender muy bien Y que venden a precios muy interesantes en el mercado chino o en otros mercados Y que no traen Y por lo tanto, si el MG5 se vende muy bien Y con el MG4, por ejemplo O sea, si el Renault 5 se vende muy bien Y con el MG4 no se llega a las cifras de precios, etcétera, etcétera Lo que harán es introducir nuevos modelos Dicho de otra forma El Renault 5 puede ser, como el TerraCybertruck La creación de una nueva categoría Y cuando llegas a la creación de una nueva categoría Lo que sucede es que los fabricantes sacan de fondo de armario Modelos para competir contra ellos ¿Qué tiene MG, por ejemplo? Cooling Bingo en varios formatos Que podría ser perfectamente un MG2 Porque, recordad, el Renault 5 es sensiblemente más pequeño Que el MG4 Y el MG3 también se podría convertir en un modelo eléctrico También Pero aquellos que dicen No, MG ya tiene el MG2 listo Amigos Cualquiera de los muchos coches que MG tiene Saic con la firma Goulin Coches eléctricos, entornos urbanos que se venden Desde menos de 10.000 euros Podrían ser vehículos MG2 Pero de ahí a que sea cierto Que haya MG2 Ya listo, no lo es Entonces, ¿qué sucede? Pues que el Renault 5 es un coche que Primero El primer modelo que se va a vender Es un modelo que llega desde los 32.500 euros Con menos prestaciones Que el MG4 básico que se vende por 29.900 ahora Que tiene más tamaño y más potencia Problema Y además Cuando ve las especificaciones de Cuánto va a salir Y qué características tiene El Renault 5 Que es El más barato que se está prometiendo ahora Que no saldrá hasta 2025 Te das cuenta Que es un coche que no tiene Carga en directa Que no supera los 100 caballos De potencia Y que Sus prestaciones de batería Es de 40 kilovatios Que solo vas a poder cargar En alterna Por lo tanto Que tienes un coche Con una grandísima inferioridad De prestaciones Y de características Aún así Espero que se venda Porque si se vendiese mucho No solo empujaría El Renault 5 A MG A sacar mejores coches Es que empujaría Por ejemplo A la gente de BID Que el BID Sigul Es un coche Que está en proceso homólogo Y como os decía Que se me cortó Porque me quedé Sin espacio En el móvil Si llevo 250 GB de vídeos En el móvil Solo de la última feria Pues os contaba Que efectivamente La llegada de modelos Como el Renault 5 Que espero que se vendan muchísimo Harán que se vendan También otros modelos Que se van a importar Desde China Y que podrían tener Una cabida impresionante En el mercado europeo Así que A mí no me parece mal Que Renault lo intente Y que saque un coche Aunque es cierto Que sus prestaciones No van a ser las mejores Desde el principio Y que el modelo barato Va a decepcionar A mucha gente Con respecto a sus capacidades Por lo menos Lo están intentando Y van a querer sacar Un modelo Que apele A los más nostálgicos Pero a la vez También ofrezcan Una calidad Decente Buena Pero pensado Pero pensado Sobre todo Para entornos Urbanos Así que siento Que se haya cortado Aquí El Renault 5 Es un coche Que puede pintar Muy bien Pero que habrá que ver Cómo se vende Y cómo lo acepta Al mercado Porque al fin y al cabo Por mucho que opinemos Yo o cualquier otro Medio de comunicación Periodista O youtuber La realidad La marcan las ventas El car of the year En Europa Lo deciden unos jueces Que son periodistas Pero en realidad El car of the year Lo deciden O lo digo muchas veces Los clientes ¿Dónde pone el dinero El cliente? Pues en ese coche En el que el cliente pone el dinero Se puede considerar fácilmente El mejor coche del año Así que amigos A ver cómo avanza La de Renault 5 Y otros modelos pequeños Que tienen que llegar Para hacer que las ventas De los vehículos eléctricos Para entornos urbanos Crezcan Y sean cada vez más populares Lo decís amigos Gracias por estar aquí Nos vemos